Esta oración es una herramienta poderosa para sanar y transformar la vida, reconociendo la conexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Oración milagrosa para sanar la diabetes. Amado Espíritu Divino, fuente infinita de amor, luz y sanación reconozco. En este momento mi conexión, perfecta con la fuente universal de vida, donde la salud, la armonía y el bienestar son mi estado natural. Declaro que en este instante, mi cuerpo, mi mente y mi espíritu están en perfecta sintonía con la energía divina que fluye a través de todo mi ser. Visualizo la luz curativa del universo inundando cada célula de mi cuerpo, restaurando el equilibrio y la vitalidad. Libero toda creencia limitante, toda resistencia y todo miedo que haya sostenido el desajuste en mi cuerpo. Dejo ir toda idea de enfermedad y afirmo con total convicción que mi páncreas funciona en armonía perfecta, produciendo y regulando la insulina de manera adecuada para mantener el equilibrio en mi sangre. Cada célula de mi cuerpo responde a esta verdad con alegría y gratitud. Mis niveles de azúcar se estabilizan y mi energía vital fluye libremente, trayendo salud, fuerza y bienestar a cada parte de mi ser. Estoy en paz, confiando en el proceso divino de sanación que ya está en marcha dentro de mí. Siento la sanación completa ahora, aquí y ahora. Doy gracias a Dios, al Espíritu y a mi ser superior por esta curación milagrosa que se manifiesta en mi vida. Agradezco por la salud perfecta, que es mi derecho divino y por la abundante energía que llena mi ser. Y así sea en mí. Repite esta oración diariamente. Puedes hacerlo en la mañana al despertar y en la noche antes de dormir. Acompaña la oración con visualización. Mientras recitas la oración, imagina una luz dorada curativa, llenando tu cuerpo y restaurando la función adecuada de tu páncreas. Confía y suelta. Recuerda que esta oración es un complemento a cualquier tratamiento médico que estés siguiendo. La práctica de la fe se basa en que nuestras palabras y pensamientos tienen poder y pueden influir en nuestra realidad física, incluyendo nuestra salud.